¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Y para acabar, vamos a explicar unas breves pinceladas de los eventos que tenemos preparado desde febrero hasta mayo, un poco para activar a la ciudadanía de nuestro municipio. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 era bakitzeko pausua emangodo. Olaturi badaturkegu, inertiori badaturkegu, nola egin euskaliarren datorkeon inertiori guregan eragintezan. Gure elendiziko dekalogo politikoa zeintzan. Metafora bat egin definitzen jenduen. Idiazabaldik, zelae, txindokia bali batzikoan, edani idiazabaldik abatsisketa bali manikoan, baina ez da bidegeien arkarekin eikekoa izan, ez inengai bipausu arkarekin emateko. Eta gure asmua zertzan, jungaik ezen, azkeneko bidegurutze arte, jungaik ezen, larraitz arte, eta gero erabakeko dauz du, txindukia zua zen, o da, topagune hori, azkeneko bidegurutze hori igusten duen erabakitzeko esku bidea. Ezel guru politikoa, baizik eta prepolitikoa, hau da, edo zein horabide politikoa utatu balizateko, nahi eta nahi ezkoa dan, aurre estenario demokratiko hori ez da. Eta bine egusten duen, sensilade guztik, hor bat egin gintezkela ez da. Erra suma batun, eiketzuten bezkela ez da. Urte batzuk, 2008 zazpiti, 2008 urt garen urtera, eskozira junetorrik egin juzten, aitzaki hartu da errekirorak, baina urtoetatio gehatu zaigun posua izan zen, Edimurko go, zea, parlamentun, parlamentari unionista bati, egin genion galdera, eta haren erantzuna, ez da, 2008 garen urtein, zer ebituko litzeizduke, aurreko lehen ministro Gordon Browne, ez balizu eta eskoziarrei, zuen etorkizun erabakitzen utziko, eta bere erantzuna izan zen, hori guk ezken dugu honartuko, guk eskoziarrak erabakitzeko eskubideak, eta horregatik ez dezko nadu elanen barde gu. Zato, guretzako, eskoziarre interesat, eskoziago beto, bermauta da ere, erra suma batu baten indepenitzen baino. Hau da, hanetzen dudatan jartzen erabakitzeko eskubideak, hanetzen aldarri gapen abertzale bat, han prinsipio demokratiko bat zan. Eta, karo, geirora konturatzen zea, bat beste gizarte bat ditzeken ez dara. Berrelun urtetik aratago dara matzan, demokrazien horra biden, berrelun urtetik aratago dara matzan gizarte bat, ditzeken egea. Eta, gu, atzua seginen. Gure irudikapena, zen da, eta zen zen eta zen da. Euskal Herrein ere, topagunetzat. Euskal Herrein ere, eskubidea egieda, momentontan topagunetan utxunea daudela. Bale, normala da, atzua seginen demokrazien horra biden pauso bat. Ez da gu, inorri ezer goto garrik. Baina, du behik ez daukegu, norabideontan pausok ematen ditun egin, putxune horik, txikitzen jongo dira ez da. Orduan, hori izan zen gure irakurketa, eskema horik, balore horik, gizarte, guen urtegeiago demokrazien horra biden emantikun, gizarte baten balore horik, hemen txertatzen hasteaz da. Zate, gure elburue gure eskudagokin, eta lehen nazion mundukin, gure eskudagokin ez da abertza lehen arteko edar metaketabatekia. Gure elburue hori baina onyarrezko goa da. Zate, gure aldarrik apena ez talako abertzalea. Gure aldarrik apena demokratikoa da. Gure aldarrik apena demokratikoa da. Gure elburuega demokratan arteko edar metaketabatekia. Onyarri demokratikoa terri hontan sortzea. Orduan, guke ibibide horrekin, testu inguru horrekin, balore horrekin, momentu horrekin, zer eguztu egun. Bilo, bibila da marraren urtean ez zuen egin, parlamentun gutxe ingoa zielako, bibila da maikan berienoa absolutua lortu, eta bibila da marra horren urtean, aurtean, ia data jarretzuten ez da. Eta, bueno, gure asmoa zertzan, hauztetorren neako ez da. Eta, guk ikusten gendun eta ikusten dugu Euskal Gizartea, ba, udan, basoa hotena bezala ez da. Lehor, 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 lehor da. Naikoa dela pospoloa gota denak suhantzeko ez da. Ba, horrelas, ikusten gendun Euskal Gizartea. Eta, ikusten gendun gai badin baginen, ilusiosko txispabat, era egoki baten eta modu egoki baten zabaltzeko, eta haizek aldeukiezkeo gai izan gintezkela, Euskal Herrein ilusiosko sulte bat sortzeko ez da. Eta hori izan zen, ba, gure sortzen bilakoa do, gure ekin zazortzen bilakoa, ba, erazazati bat ez da. Eta bere, ibil bidea manduna eta bere, eragin ez da. Orduan, bueno, adibide horrekin, eta ez da, eragukuk ez dugu ez dugu ez dut sortu, ez dugu ez dut sortu eragetzen ez da, eragetzen ez da, eragetzen ez da, dinamikak gu ez dut sortu, dinamika pia bat izan dien, eta guk lepuko hotza tartu du. Gauza zer da, bueno, adibide bat, boro bildu zala, eskualde baten, gai izan dien, amankomuneko inarri bajar eta erkarrikin pause gomateko, eta adibide hori, ba, Euskal Herrein ekin, kontrastatu zen. Eta sentzitzaia, mereziko otelduke, adibide hau gai izan, eskualde baten, hau behitiko, mereziko otelduke, Euskal Herrein baian, amankomuneko inarri bajar eta erkarrikin, erkarra nasu estatuz, pause gomatean, mereziko otelduke, eta bai izkoa izan zen. Eta horregatik ekainan sortzen sortu zen, gure eskudago dinamikago, afiko ban. Eta noiz sortzen da, gure eskudago dinamika ez da, eta zer gatik ez da. E, bueno, guk esaten deo, aurreko urtea, 2.000 eta 2.000 garran urtea, urte euritsu izan da. Eta meteorologo izan du eba, izatea omen da, ziklo euritsu izaten dielako gaitan marrurtez behin. Berro eta mairu garran urtea, erratatu behin zan, ziklo euritsu bat, unare euritsu bat, lago eta irune bai, eta urten tokatu ditu behin zan ez da. Ba, natura bera iku bere ziklok ez da. Ba, natura bere ziklo ditu behin zela, pertsonak eta herrik, badauzko gure ziklok. Eta gu ziklo berri baten asira bagau behin. Naiz eta zikloaren uina hartxatzen ez da nasi. Baina ziklo baten asira bagau behin. Eta horreko ziklo nasire izan zen, berro eta mairu garran amarka da. Eta zikloaren asireak izan zen, uinarek sortu zona aparrak. Kooperatibak sortu ziren, ikastora sortu ziren, euskal kulturintzaren, susperratie. Eta uin horrek sortu zona aparran, lekukotasuna jaso dugu. Oain gobera unantik. Eta pixkat esan dezakegu, pixkat errentatatio ere, urte gehiegitane bizi izan geha. Ba, esan ez bai, eta sela problemen tanzen bez一个arketa unsasات. Eoskal penden lazi garaen. Oanie ikastora bernigat z Whooen da, Guk zerrein behardeu. Oain, gure lekukotasuna editzin adil, emendik garaen egin lurta, buk jaso-deun bezala. Perspektibalotookin。 Eta zer momentun gertatzen da hori. Zikloa hori gertatzen da, eta gauen gertatzen da. Gain, koininko zendo, eta hori ez eta ego których emelo gabi duen, inok narkoztak bizeko, Europa, Europa en mendebaneko beste nazio batzón, ziklo asira bat egin. Eskozia ziklo bat egin asiran dao, Cataluña estresanik ez. Ordo, nola, nola aprobetxatu ez dagoza, datuzkion inertziok nola aprobetxatu ez dagoza. Dago metafora bat egin ezea, esaten de, ba, itxaso zabal baten, itxasontzi batek, aurri aikeko eta itxasoko aizen indarra aprobetxatzeko, ba, oial sendo eta zabal bat behar dun bezala, inertzi hori aprobetxatzeko, ba, datuzkigun inertzi guzti horik aprobetxatzeko, Euskal Gizartea saretu berdu. Euskal Gizartea saretu badeu onarritik, eta hori da, gure eskudagon asmoa ez da, onarritik saretu, zabaldu, anitza izan, datuzkirun inertzi horik aprobetxatzeko ez da. Zato, pixkat baitare, pixkat ere, gizur batene, pixkat ere, pixkat ere, pixkat ere, engezten, trastornatu gea, gure egitzez, iria zabalden, ere mu berri bat erikitzeko, elkar laneko ere mu berri bat erikitzeko, bimieta sortzearen orten, bi ikono beharrizatzen. Eta bi ikono hori izien, ba, iria zalgo, bueno, bi xensileade, haunt dina gordez batzen zituzten, bi pertsona ez da. Ba, zanpenu eko zen egozioa, eta beste azkera bertzateko, xensilea ez ezaken, pertsona respetatu bat ez da. Eta bi pertsona hori jarri zinen frontoian, ba, erritarrai, eskema duzti gauzitzez diuen. Eta jendek zen izun, ba, motxila astun horik endo, eta bi pertsona horik bermatzen zuen espazio berri hortan pausok ematen hasi. Espazio birgen azana eta ikusi idana gero eman korra da nazta. Idia zabaldi gero goyerre basa zen da. Bi idia zabalda horik ustez, ikara harri diferentez zien horik, egan ustez, zati hori izan da guain arte, hain bestetan rasatatu duena, gure ekarrekin ditu diferentzik ez da. Ba, ustez, ikara harri, etzokien zei kusin. Bi eskola berdinen iberitzen, bi koharria berdineko zien, bi kultura berdineko dien, baina etzokien zei kusin. Karo, hori da perspektiba, ze perspektiago egin lanen gaitzen ez da. Segura eski perspektiba horik, ba, idia zabaldi peninsula iberikoan jarri ezkeo, ba, bi idia zabalda hor horik ustezain diferentetiena, ba, ba, igualetzenain diferentek izango. Eta perspektiba hori, unibertson jarri ezkeo, eta mundu ikusi eta, ha, bi txiki hori, bi izan da hor horik ikusi ezkeo, ba, parrein gogen duke, diferentzek duntau den ez da. Hori da, asmoa, ze perspektibaken, ailea o jokatu behar dugu emendek aurrean, ze perspektibaken, motzera, nere alaban disneiko kartakin, edo hondira jokatu behar dugu. Hondira jokatu behar bali ma dugu, jarrera beste bat izan behar dugu. Gure eskugago ez da, lehelo utxpat, gure eskugago da, jarrera bat. Zergatik askotan, gure ez da duztegu, ez bostun kilometroa, oz otziron kilometroa, muaik aundinak, eta horrumaik aundinak, horrumaik aundinak, da duztegu, gu gure barru, gu gure burun ditugu, muaik aundinak. Uztez, gerora izango den zaitasun hori, ustez, kistona adresi izango den, horretan, gerora, momentu enten, ez dikeu bitpauzo ematen. Eta inok ez daki jo, beretan, errigisa, inorrezea, segulezka egitxe, arresi horrean ino. Eta ez daki jo, zenbatekoa den, duhal oso hondi eda, duhal oso txik eda, duhal goitik izau, basatzi, duhal beti basatza da. Ez daki jo, baina hasi gaite zen pausoak ematen, hasi gaite zen guk indezaken hori egiten ez da. Eta hori xe da, hori xe da, gure eskudago, jarrera bat, eta, eta, bueno, ba, ikizon poza ematen do, hain besta jende guztea, eta, ikizon poza ematen do, geitson bezala, euskal erritzea, hain besta lantalde sortzen jutea. Hain besta, ilusio sortzen jutea. Eta, esaten digue gure, jasodan esaten digue gure, gozar naldi edar, eta, gozarre, duhal, aspertu gozien da, kiston ilusioa sortzen jutea, kiston ilusioa zerrin dezaketa, ez dugu nuzte berez ilusioa, ez da, bereskura duk nukla, zerrin dezaketa. Jo, ba, zuri agen nongoa taldein bateo, eta, ikusten dugu, erritzerri, kiston sorpresa positiboak ematen da, eta, guk hori itarazadatu nahi du, etorkizune gure eskudau, sinistuin behar du gure eskudau, gure bizilaunek paus horik ematen digozte, Katalanak arrokeri ip, baina arrotasun guztikin, tzategu ez da, feren kontua batek otatzen ditzula eta sinisten ditzula, norbeak ikusi behar du ez da, eta, Katalanak ikusi dute, zer eragiteko gaikien, gaitasune babutela, eta gaitasun hori, eta, sinisten dute, hemen momentu enten ez da, zen bateko gaitasun hori duk, ez da zer dertatzen, hasi behar duk ezen paus hori duk egin, ikusi ere zegun zerreko gaikien, errei bateko zerrin dezaken, eta, duk ekarzen bari mega zerrin dezaken, ba hori, da, harik eta hori, esan jarri deuna, ekaina zortzin, izakate hori, iruniatik, durangora, eta, aia jende esaten nahi dena, bueno, durangora, ipilboa nio, saturtzea nio, eta, duk ekarra da, hasi behar duk ezin, hori izango dugu, harik eta praktiko bat, zaporeatu ezagun, zehik eko gai izan egitezen, eta, panorama europea rontan, aurten, zoko guztik, eskotzeira eta katalunia jarrita ogo dien bezala, guke, ezkerretik, aurreatu, eta guke jarri gaik ezen, panorama aurten, ba emene euspatu nebadaude, zerbait eixateko bat duetetatzen. Bé, beste epe, gehiogu zaude, ez dira. Oda, izan egiteko duetatzen zuten... Laudio 14a bian, Oda, 18 de septiembre y el segundo el 9 de noviembre en Cataluña. Y posiblemente cabe que se produzca un tercero en Quebec, porque se están planteando los quebequeses organizar su tercera consulta subveramista. Bueno, pues recientemente hemos tenido acceso a través de la prensa catalana de un informe de un asesor económico de la canciller Merkel. Y en ese informe se señala expresamente que los límites actuales de los Estados no responden a la voluntad democrática de los ciudadanos, sino que más bien fueron acordados en tratados internacionales que se establecieron como consecuencia de la conquista y sin respetar la voluntad democráticamente manifestada por los ciudadanos. Y eso no lo decimos solamente nosotros, al parecer, sino que el asesor económico de Merkel lo reconoce. Y reconoce que el mapa europeo sigue siendo inestable. Y que no solamente inestable, sino que genera tensiones territoriales. Pero la diferencia de cómo se gestionaban estas gestiones territoriales hace siglos, hace décadas, hace un tiempo, es que actualmente se está consolidando una doctrina a nivel internacional donde lo que considera razonable es que las cuestiones y los conflictos nacionales que se plantean en los Estados se resuelvan democráticamente. Dando cauce a la voluntad popular por vías pacíficas y políticas. Y de esta manera, esta doctrina, que ha sido avalada por importantes resoluciones de tribunales internacionales, considera ilegítimo el uso de la fuerza, tanto para los pueblos que luchan por su libertad, como para los Estados cuando gestionan esos conflictos nacionales. Establece una norma clara para todo el mundo, una norma imperativa de obligado cumplimiento. Y os conoce. Se dice, no cambia vías violentas. Pero, a su vez, reconoce que las constituciones no pueden ser camisas de fuerza para las voluntades democráticamente manifestadas. Ante esa situación, establece que si una mayoría clara se manifiesta a través de instrumentos democráticos, el Estado tiene obligación de sentarse a negociar de buena y de dar curso a esa voluntad. Y ha llegado a decir incluso más. En el caso de Kosovo, ha reconocido que las declaraciones unilaterales de independencia no son contrarias al derecho internacional. Por tanto, estamos ante un momento histórico y decisivo para los pueblos que reclaman su soberanía y su derecho a decidir. Y se ha abierto un nuevo escenario internacional donde se prioriza, en todo caso, la utilización de mecanismos democráticos que puede abrir nuevos estatus políticos por encima de la fuerza militar represiva e incluso por encima de la mera fuerza de la ley. Escalería es un pueblo que tiene una cultura e identidad propia en Europa, quizás la más antigua, y también debe poder participar de este escenario internacional que se abre de par en par. Sus ciudadanas y sus ciudadanos también queremos estar presentes en este año tan significativo del 2014. Y de hecho, queremos aprender de las experiencias de otros pueblos y de la actitud de otros estados que gestionan, como decía Ángel, de una manera madura y serena y democrática, con actitud democrática, los conflictos de soberanía que se planteen en su seno. Queremos poder socializar lo que sabemos y lo que vamos a aprender. Creemos que el derecho a decidir es el instrumento eficaz para que cualquiera pueda defender su proyecto en términos de igualdad y de legitimidad. Queremos conocer más sobre cuáles pueden ser instrumentos que permiten democráticamente resolver estos conflictos y que las sociedades puedan manifestar democráticamente de manera legítima cuál es su voluntad. Queremos participar y dar oportunidad a la gente para que participe en este año 2014 y para que aquellas personas que se sientan demócratas y que sientan la necesidad de participar en estos ámbitos, pues, puedan hacer. Y para eso hemos organizado la cadena humana. Y queremos además que internacionalmente se oiga que Euskal Herria también, en Euskal Herria también queremos decidir sobre nuestro futuro como pueblo. Y además que sabemos gestionar la pluralidad interna nuestra. Y por último queremos dar pasos hacia el ejercicio efectivo del derecho a decidir, logrando en un plazo razonable que las ciudadanas y los ciudadanos de Euskal Herria decidamos sobre el futuro que queremos para nuestro pueblo. Y planteamos el derecho a decidir como un punto de encuentro. Un punto de encuentro que permite encauzar de manera pacífica y racional la pluralidad de sentimientos que ya sabemos que existen, de pertenencia. Así como las diferentes sensibilidades políticas que tenemos. Pero todo ello desde una base común y resaltando lo que nos une. Respetando las diferencias, sabiéndolas gestionar y entendemos que sobre la base del respeto de todos los derechos humanos se puede defender y realizar todos los proyectos políticos de manera democrática. Entonces estamos ante un contexto internacional, digamos, favorable. Y en Euskal Herria, ¿cómo estamos? Bueno, pues Euskal Herria ha sufrido numerosos actos de conquista, incriminación y no ha tenido la oportunidad durante la historia de decidir democráticamente cómo se quiere organizar y dónde quiere estar. Pero durante todo ese tiempo también se constata que la voluntad de las gentes de Euskal Herria de reaccionar ante esa situación de dependencia y desactivación territorial, pues ha sido constante. Y las manifestaciones, pues no voy a ser exhaustiva, pero hay hitos que son muy significativos. Por ejemplo, el año 1918, parlamentarios vascos al presidente de Estados Unidos, Wilson, le pidieron la aplicación del derecho de autodeterminación para Euskal Herria. En el año 1931, el Indacaria Aguirre, el entonces alcalde de Getzo, junto con otros alcaldes de Mundaca, Bermeo y El Orrio, a las puertas de Guernica, porque no les permitieron la Guardia Civil entrar a Guernica, hicieron una declaración a favor de la instauración de la República Vasca. En el año 1931 también se aprobó un Estatuto General del Estado Vasco, así se llamaba, aprobado en la Magna Asamblea de Municipios Vascos, celebrada en Mizarra. En el año 36 se aprobó el Estatuto del País Vasco, en la época de la guerra. En 1948, Churchill prometió al gobierno en el exilio que les reconocería el Estado Vasco en agradecimiento a las labores que habían hecho los vascos a favor de los aliados. Y en este ámbito de relaciones, después de una buena bronca, el Indacaria Aguirre consiguió estar en las negociaciones de la actual constitución del Consejo de Estado, de lo que es actualmente, de cómo se configuró Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En el año 1978, Paco Leta Mendía, en los debates sobre la Constitución española, defendió el derecho de autoterminación de Euskal Herria. Durante la fase constitucional, después de la aprobación de la Constitución de 1978, las normas que se llaman bloque de constitucionalidad, es decir, las normas principales, Euskal Herria, Euskal Herria, se reserva distintos instrumentos para garantizar el derecho a decidir en los ámbitos suyos. Reserva su propio ámbito de decisión propia. En el año 90, el Parlamento de Gasteiz hace una declaración a favor del derecho de autoterminación, que además fue suscitada por Euskal Herria, unas labores que hicieron que al final fructificaron en una declaración aprobada por mayoría en el Parlamento. En el año 98, en el Pacto de Gizarra, también se hablaba del derecho de autoterminación en clara referencia al proceso y cómo había sido utilizado en Irlanda, como un elemento de resolución del conflicto. Udal Vilcha, en el año 2003, cuando aprueba su Carta de Derechos de Euskal Herria, dice que Euskal Herria tiene derecho a decidir, desarrollar y hacer efectiva su propia estructuración y representación institucional, condición necesaria para su existencia y su expresión democrática. En el año 2004, el Estatuto de Ibarretxe, conocido como tal, en su artículo 13, regulaba el ejercicio democrático del derecho a decidir, decía cómo se tenía que ejercer. Y en el año 2006, en los acuerdos de Loyola, en el punto 1-2, se establecían determinados mecanismos para que la ciudadanía vasca pudiera adoptar libre y democráticamente decisiones en torno a su futuro político institucional. En el año 2008, en la ley de consulta que se aprobó en el Parlamento de Gasteiz, la segunda pregunta decía que, ¿está usted de acuerdo en que los partidos vascos sin exclusiones inician un proceso de negociación para avanzar, para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir el pueblo vasco? Y que dicho acuerdo se ha sometido a referencia durante finales del año 2010. En el año 2011 se modifica la constitución española, la que era imposible de modificar, se modifica el artículo 135 y el entonces parlamentario del PNV, Joshua Coreca, hoy en día consejero del Gobierno actual, defiende el derecho a decidir en esa reforma. Y por último, en el año 2011, Amayud, junto con ARC, presenta un proyecto, una proposición de ley en reclamación de la aplicación del derecho a determinación a la constitución española, que no fue ni siquiera admitida a trámite. Bien, pues junto con estas iniciativas legales e institucionales, también hay que sumar las distintas iniciativas sociales que continuamente surgen en Euskalaría y dirigidas al reconocimiento del derecho a decidir o a la capacidad de decidir en nuestro propio ámbito sobre las cuestiones que a nosotros nos afectan. En ese sentido, pues tenemos asociaciones como Euskalía, Nació Estabilidad Unión Independentista y otro montón de asociaciones que han estado surgiendo continuamente en torno a este derecho. Y es un placer poder contar con nosotros hoy con personas que vivieron e impulsaron personalmente algunos de los hitos que he comentado y también es un honor poder coger el testigo con carácter colectivo de todo el esfuerzo que nos ha permitido hoy en día llegar a estar hoy aquí y poder defender el derecho a decidir con argumentos y con rigor. Por tanto, Euskalaría, durante todo su proceso histórico, ha utilizado los instrumentos que en cada momento histórico ha tenido a su disposición para defender su capacidad de decisión, la capacidad de decidir su futuro. Hoy en día estamos en el siglo XXI y se abre de par en par una nueva situación. Y es en este contexto donde nace Urés Cudagó. Nosotros el derecho a decidir vemos que se sustenta directamente en la democracia, que es el valor fundamental de la libertad, tanto del pueblo en su conjunto para decir libremente su futuro, como en la libertad de opinión y de asociación de las personas que vivimos en Euskalaría. Y en este contexto nace Urés Cudagó con objeto de crear un espacio social que permita desenvolver nuevas confianzas entre gentes de escolaría que piensan diferente y creen necesario superar las trincheras en las que hemos vivido demasiado tiempo, aprendiendo a trabajar juntos para garantizar una escolaría más libre y mejor a nuestras hijas y a nuestros hijos. Es una iniciativa creada entre aquellas personas preocupadas por el futuro de nuestro país y que desean que los diferentes proyectos o estatus políticos posibles sean gestionados democráticamente en plano de igualdad. El instrumento que brinda esta posibilidad no es otro que el derecho a decidir. Sobre estas bases nos presentamos en FICOBA en junio del año 2013 y planteamos una iniciativa. Una iniciativa que es, como nos van a explicar ahora Nora y Yulen, una iniciativa que consiste en unir Iruña y Durango, 213 kilómetros. No es simplemente una iniciativa por hacer algo, sino que es una excusa para trabajar juntos, para aprender a saber gestionar esa pluralidad interna y sobre todo para tener la capacidad de, con esa excusa, poder socializar este derecho que para nosotros es fundamental. Nosotros planteamos trabajar conjuntamente sobre unos principios en común, que son, somos un pueblo, tenemos derecho a decidir y somos los ciudadanos los que nos corresponde decidir. Sobre esos puntos proponemos hacer un trabajo en común, respetándonos las diferencias, gestionando las diferencias que podamos tener, pero centrándonos en esto, poder empezar a dar pasos. Y aprender a dar pasos se hace andando y se hace pasos, pues cometiendo errores y solucionándonos. Por eso, y porque la democracia no es una idea teórica en boca de los expertos, de los políticos, sino que es la base de la convivencia, para las personas que participamos en Gurex, Cudago es nuestra herramienta fundamental de trabajo. Y es la base principal de nuestra reivindicación, pero asimismo es la manera de construir nuestra manera de hacer las cosas y de relacionarnos. Y dentro de este, de nuestro funcionamiento, es la base principal para acertar. Acertar en este compromiso y establecer las garantías de funcionamiento es nuestra mejor garantía de éxito. Gracias. 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 Eta autobusak. No la orain ya. Badoxagur maietan eta dauskabuz fitzak. Fitzak. Erosinike. Kilo metro. O esera metroa. Eta. Bete erdira fitzak. Eta fitzak. Dekos. Zaiatzu. Bate. Eros. 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 Opa Gabón, ya todos sabemos que son 123 kilómetros los que hay entre Iluña y Durango y que pretendemos unir con una cadena humana gigante. Para ello hacen falta como mínimo unas 50.000 personas y para organizar mejor esta cadena se han repartido los 123 kilómetros entre los diferentes municipios de Euskal Herria. Y a nosotros, a Ghecho, junto con Gorlic y Plencia, nos han asignado 3 kilómetros en Anchuela, al lado de Vergara, que está más o menos a una hora de viaje de aquí. Bueno, los 3 kilómetros que tenemos, cada kilómetro tiene un responsable que hemos nombrado, Iñaki Zarraoa, Yule Naresti y Xavier Orabarrieta, que están ahí. Bueno, tenemos que estar allí para las 12 de mediodía, tenemos que estar todos ya dados de la mano. Entonces hay que estar una hora antes aproximadamente para organizarse. Y bueno, para tomar parte en esto, ¿qué hay que hacer? Pues hay que comprar un metro. Eso supone que tenéis que rellenar una ficha como esta, en la cual aparecen vuestros datos personales, vuestro nombre, teléfono, sobre todo dirección de correo electrónico. Y bueno, hay que pagar 5 euros para cubrir los gastos de la organización de la cadena humana. Y sobre todo lo más importante es que hay que tomar compromiso de que el 8 de junio vamos a estar en el punto a la hora convenida. Eso es lo más importante. Y para comprar estos metros, pues hay dos maneras. Una es en la web de Gureskudago, que es gureskudago.net. Si entráis en la página web, hay un apartado donde pone cadena humana, entonces entráis allí y una vez que indicáis la comarca de origen de cada uno, que os advierto que a nosotros nos han metido en Gran Bilbao, el sistema asigna en qué kilómetro nos toca cada uno. Pero el sistema a la vez nos ofrece otra posibilidad, que es ir a un metro donde más se necesita en la cadena. Entonces, la persona que compra el metro elige cuál de las dos opciones quiere y ya procede al pago. La segunda manera que hay para comprar el metro es en las organizaciones locales de Gureskudago, como hoy, como la nuestra. La organización, preferimos este sistema porque creemos que nos va a ayudar a comunicarnos mejor con toda la gente que participe en la cadena humana. Hoy mismo, si queréis, podéis comprar el metro o todos los metros que queráis en la mesa que hay en la entrada. Supongo que lo habréis visto al venir y rellenar las fichas o pedir más información o lo que queráis. Bueno, ya os ha comentado Julen que vamos a organizar autobuses para ir a Estanzola. Y os recomendamos que utilicéis este sistema porque es mucho más cómodo para vosotros. No tenéis que preocuparos de dónde hay que ir, dónde aparcar. Bueno, aparte que es bonito ir todos juntos. Y para nosotros nos resulta más fácil de organizar y además es más sostenible. Por eso es importante que en la ficha rellenéis vuestra dirección de correo electrónico para que luego nos podamos poner en contacto con vosotros y os indiquemos cómo va a ser el tema de los autobuses cuando lo tengamos más organizado y os pasemos toda la información que sea necesaria. Bueno, para comprar un metro hay que tener cumplidos 16 años, pero por supuesto los niños van a participar en la cadena humana. Además es un plan muy bonito para hacer en familia o con la cuadrilla. Y bueno, pues os animo a todos a que participéis. Si tenéis alguna pregunta al final de esta reunión de hoy, pues haremos una ronda de preguntas. Y nada, pues eso. Eu chico hoy ali. A ver, pat, bi, eta ahí lo, vao pa' ahí. Eta gano que hay que arrequín. Góna gusta, gusta, rac. Corra. Engancho a vos. Góna gusta, gusta, rac. Corra. Góna gusta, gusta, rac. Corra. 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 Ganada. 524. Góna gusta, crku. Corra. 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 Corra.